Bueno, vamos a hacer un vídeo en el que los alumnos van a preguntar dónde va cada una de las cuentas del balance que yo, yo, si entonces me van a decir, por ejemplo, clientes, yo no quiero decir dónde va. Si falla alguna, negativo o no. Venga, empezad. Provisiones a seis meses. Provisiones a seis meses de una cuenta que, en teoría, ye de neto, porque en A, de los beneficios de la empresa, pero acordaros que las promisiones, según el ordenamiento contable, van según su naturaleza. O sea, como ye menos de un año, sería exigible a corto plazo que ye el pasivo corriente. Acciones. Acciones, como ye, como ye solo acciones, ye inmovilizado financiero dentro del activo no corriente. Patentes. Como la propiedad industrial y las promisiones actuales, gestión de conocimiento o know-how va dentro del inmovilizado material de lo que ye el activo no corriente. Propiedad industrial. Acabo de decir, a los requisitos, que la patente. Pongo lo con posificio. Existencias. Existencias. Va dentro del activo corriente y ye dentro del grupo existente. Que pasa en mercancías, pero caja dentro del disponible, junto con banco. Y el dinero que está en la tienda, en la cocina, o sea, venga. Hacienda pública que le dora por conceptos fiscales, ye una cuenta de exigible a corto plazo, porque iría el dinero que todos tenemos que pagar a Hacienda por impuestos, o sea, o sea, hay otra que sería Hacienda Pública de Urbora, que llegue cuando Hacienda se equivoque entre el buen dinero y iría dentro del realizado. Amorticia la colada. De inmovilizado material. De una cuenta que va restando dentro del activo no corriente dentro del inmovilizado material y que en teoría hay una cuenta de neto, por eso va restando dentro del activo no corriente. Resultado del interior. Resultado del interior de una cuenta que va del neto, que puede ser si ye negativo iría restando, y si ye positivo va sumando. Venga. Más. Equipos informáticos. Equipos informáticos está relacionados con, como tenemos aquí, le rieron el tonto, que son elementos informáticos, el tema de ordenados y demás, y va del inmovilizado material dentro del activo no corriente. Porque está dentro de la presa naturalmente más duro. Venga. Propiedad de industria. Propiedad de industria. Para que me te preguntamos, negativo o cual chaval. Sigue, venga. Maquinaria. Maquinaria, igual que el maquinaria, igual que elementos de transporte, igual que el mobiliario inmovilizado material, activo no corriente. Efectos a pagar. Efectos a pagar y una deuda que tenemos con alguien que nos vende materias primas va en el pasivo no corriente. Y el pasivo corriente, perdón. Pasivo corriente, porque tiene una deuda a menos duro. Pasivo corriente. Venga. Alcrededores a 12 meses. Alcrededores a 12 meses, como y justo dentro del año, pues sería el exigible a corto plazo. Venga. Más, y os tiempo también cuente. Es que no sé, pero es que de mi... A ver, bueno, pero... Edificios. Edificios. Inmovilizado material, activo no corriente. Bueno, voy a seguir yo. En activo no corriente hay edificios, locales comerciales, terrenos civiles naturales, mobiliario, maquinarias, que hay que hacer un sustillaje material de oficina y va arrastrando la monarquía acumulada al productivo y dictado material. Luego, tenemos dentro del activo no corriente, tenemos también, no que lleve, las actuales de conversiones financieras, que sería inmovilizado financiero, que pueden ser acciones, pueden ser bonos, pueden ser en lo que sea que invierta la empresa. Y luego tenemos, la que está relacionada con el nojado, que lleve el inmovilizado inmaterial, que lleve pacientes, propiedad industrial y propiedad intelectual. Luego lleve el siguiente grupo, la siguiente submasa, lleve lo que se llama el activo corriente, que son los bienes y derechos que la empresa tiene y que se va a transformar o que va a desaparecer antes de que acabe la empresa. Tenemos existencias y en todos los productos, todos los mercantiles y todo aquello que se va a vender, y luego tenemos el realizable, que son los derechos de cobro, que pueden ser clientes que llevan una factura por venta. Pueden ser efectos corregulares a cobrar que llevan una factura en una letra por venta. Luego tenemos el cliente de un nojado cobro, que llevan una factura que hay una empresa que a lo mejor lleve morosa y tenemos bien que no nos cabra el disputa mixtapia como cliente de un nojado cobro. Y luego tenemos, a este nivel, pues tenemos la acción pública de Eudora, que lleve cuando acción de a sí mismo, que los que quedan con el dinero. Y hay una cuenta, que os hablé de ella, que se llama Inversiones Financieras Temporales, que lleve cuando una empresa con exceso de tesorería invierte dinero en la bolsa o lo que sea, a menos que un año. Y luego tenemos el disponible, el dinero en el banco o el dinero en la caja, el dinero en la caja y dentro los que tienen los clientes o los bares dentro de la casa, en el físico o en el hogar. Y luego tenemos el pasivo, que el pasivo representa después de la administración de la empresa, que pueden ser los tipos, pueden ser ajenas o propiedades propias, van dentro del dinero, hay reservas legales, reservas voluntarias, reservas estatutarias, tenemos el capital y tenemos el resultado del año anterior que es el dispositivo de banco. Y luego tenemos el exigido a largo plazo y el pasivo no corriente, que son los deudas o los fondos que dejan a la empresa durante más de un año, que podemos tener, por ejemplo, acreedores a largo plazo, podemos tener préstamos a largo plazo, creedores a largo plazo, o las provisiones a largo plazo. Y luego tenemos el exigible a corto plazo, que es el pasivo corriente, que es, por ejemplo, lo mismo que antes, pero a corto plazo, o sea, tenemos los préstamos acreedores o promisiones a corto plazo, y luego tenemos proveedores, que son factura por compra, o efectos comerciales a pagar, que son letras por compra. Y la D, la Hacienda Pública acreedora, que ya el dinero que tenemos que pagar ahora. Acuérdame que me parece que no os dije una verdadera de cable, que era del dores libros. Y son dores puentes, más o menos, que hay en el... ¿Vale? Es el A, el del mercado a nivel de bachillería. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues subo el vídeo y dice eso. ¿De acuerdo? ¿Es el estilo de la vida? ¿Es el estilo de la vida? ¿Es el estilo de la vida? ¿Es el estilo de la vida?